¿Hay discriminación en las listas? Seguramente que alguien que no logra participar por no tener los consensos necesarios o por no reunir los requisitos para poder participar, puede sentirse o puede tener la argumentación que quiera. En esto vivimos en libertad y cada uno puede decir lo que quiera, pero tiene que tener responsabilidad. Es decir, si yo para participar en un proceso interno tengo que por lo menos, y termina, en un distrito, armar una lista con el mínimo de afiliados que te exige la carta orgánica, no puedo arrogarme o no puedo hablar de discriminación si ni siquiera logro que detrás mío se engolumnen 10 personas. Entonces, yo no veo ahí discriminación, sino falta de representación. Y lo que tenés que hacer es, digamos, redoblar los esfuerzos para que en la próxima muchos más afiliados sientan que vos tenés la posibilidad de ir a disputar. Entonces, insisto, hay que tener responsabilidad. Lo que digo es que hay una carta orgánica. A los radicales nos pueden acusar de muchas cosas. Podemos cometer muchos errores, pero si hay algo que hacemos bien son los papeles, pero siempre dentro de un marco regulatorio que nos marca la cancha de la participación. Entonces, si para representar a un distrito necesito reunir consenso y voluntades en un determinado número, bueno, si no lo consigo, no hay discriminación, sino simplemente hay una falta de representación de los afiliados de ese distrito. Yo no soy de los que creen de que la situación del radicalismo actual en la provincia se debe solamente a una o dos personas, porque antes de pensar qué hace el partido por nosotros, también nosotros tenemos que pensar qué hacemos nosotros para el partido. Pero eso no desliga de responsabilidad a cada uno de los dirigentes de toda la provincia. Gracias.